¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de personal social, una nueva semana. Sí, la semana pasada fue de exámenes. Bien, lo están muy bien, de verdad. Muchas gracias a todos por haber estudiado. De verdad, me alegra mucho saber que se están esforzando. A todos, a Dani, a Maka, a Cristian, a Alessandro, a Luis, a mi vida de Salvador. Ok, chicos, felicitaciones. Bien, espero no les llamar ninguno, pero de verdad felicitarlos, ¿no? Por el esfuerzo que están haciendo a pesar que están en casita y están estudiando. Bueno, como siempre, las recomendaciones del caso. Sabemos de que estamos ya entrando en una época de frío y tenemos que abrigarnos. Esta buena estudiación es súper abrigada, entonces abríguense. Bien, chicos, ya les dije también la semana pasada, la antepasada, que trabajamos la batalla de Erika, que era solamente un paréntesis a lo que estábamos trabajando. Hoy cerramos unidad, bien, y trabajamos ya las señales de tránsito, ¿ya? Con esto cerramos la unidad y de ahí iniciamos nueva unidad, ¿sí bien? Bueno, chicos, ahora sí, vamos a enseñarles el diapositivo. Bien, voy a compartirles mi pantalla. Bueno, hasta eso espero de que hayan pasado un bonito día del padre, que fue el día de ayer. Bien, en compañía de sus papis, en compañía de los que más quieren. Bien, les cuento que yo la presenté en compañía de mi papi y de mi abuelito. De verdad, un día súper relajado, súper tranquilo. A nosotros nos gusta mucho la tranquilidad, ¿ya? No somos tanto así de fiesta, pero espero que ustedes hayan pasado súper chévere también el padre. Un beso. Así ya. Bien, vamos a iniciar. Las señales de tránsito, ¿ok? Es muy importante conocer estas señales de tránsito. Ya es de suma importancia conocer, perdón, me meto mucho, ¿no? El tránsito ya que nos sirven, ¿ok? De información, de prevención y evitan muchas cosas también, ¿ok? Veamos. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué observamos aquí? ¿Qué podemos ver aquí, ok? Podemos ver un montón de señales, ¿verdad? Una que dice alto, hay señales que quizás ustedes no entienden. Por aquí pueden ver una señal que, ¿no? Que indica una curva o acá te dice túnel. Pero también podemos observar, hay señales de diferentes colores. Hay color rojo, color verde, color azul, color amarillo. Cada color significa algo, ¿ok? Y creo que lo más básico y lo más fundamental de saber es que cuando uno ve el color rojo, ¿no? El rojo que nos indica, cuidado, peligro, ¿no? Entonces, el rojo es el color más llamativo. Entonces, cada color en cada señal de tránsito nos va a indicar algo diferente, ¿bien? Las señales de tránsito también a su vez se clasifican, ¿ok? En tres. Pero ahora vamos a ver más adelante. Todavía no ponemos eso, vamos a ver lo que vemos en la imagen. Les decía que hemos jugado un montón de señales de tránsito que hoy vamos a aprender un poco más de ellas. ¿Y para qué sirven? ¿Por qué son importantes, no? Veamos. Muy bien. Las señales de tránsito o tránsito, ¿ok? Y así se pueden evitar accidentes, ¿no? Y no solamente fueron hechas para los carros, ¿no? Para los conductores, sino también para los peatones, o sea, para nosotros que transitamos, ¿ok? Por ejemplo, si vamos en la calle caminando y vemos uno que dice, no pase, ¿no? ¿Pasaremos? Claro que no, porque nos está advirtiendo que no debemos pasar, que algo puede pasar si es que pasamos, ¿ok? Entonces, recuerden, las señales de tránsito fueron hechas no solamente para conductores, sino también para peatones, o sea, nosotros. Muy bien. Si pensamos en una convivencia armónica, es indispensable respetar las señales de tránsito. Y para nuestra formación, como buenos ciudadanos, es primordial conocerlas. Es decir, si uno quiere vivir armónicamente, muy aparte, pues, ¿no? De ser un buen vecino, de ser una humanidad, también tiene que respetar las armónicas. ¿Por qué? Miren, les comento. ¿Qué sucede, ¿no? Si es que no hubiera señales de tránsito y no respetarían a los señales de tránsito? Les comento. Digamos que viene un carro, ¿no? Y este carro dice, ¡ay, ya cruza! Y yo le digo, ¡no quiero, no quiero! Imagínense, ¿no? ¿Qué manera de comunicarse es esa? Entonces, ambos debemos respetar. Si esta persona ve que el semáforo está en rojo, ¿ok? Él lo tiene que pasar. Y si yo veo que el semáforo está en verde para los carros, yo no debo cruzar, ¿ok? Obviamente, sí creo que todos nosotros hay una situación en la calle en la que hay personas que no respetan señales de tránsito, ¿no? Y también es una importancia, por ejemplo, cruzar por las cebras peatonales, esas líneas blancas que hay en los semáforos, ¿bien? Entonces, seamos respetuosos, tanto los choferes, porque quizás sus papis tienen carro, y tanto nosotros que seamos peatones. ¿No? Y bueno, y es también primordial conocerlas, ¿no? Yo hace poco me encontré con, bueno, hace muchos años atrás, con un amigo de muchos años, y les comento, pues estábamos andando por las calles, y un día andábamos por ahí y le digo, oye, no, espera, no pases, ¿no? Porque ahí había una señal. Y me dice, no, ¿pero por qué? ¿Pero no ves la señal? No, me dice. Entonces, imagínense, ¿no? Es uno ya adulto tiene que saber, entonces, por eso a ustedes de pequeños les enseña a entender, a saber cuáles son, qué nos quiere decir cada señal, ¿bien? Ahora, para sacar un brevete también, sus papás, en caso de tener carro, ¿no? Todos los que sacan brevete tienen que pasar por un examen, ¿no? En el cual les preguntan, todas estas señales, hay muchas, hay miles de señales de tránsito, de todas estas un montón, les preguntan, ¿no? ¿Qué significa esa señal? ¿Qué significa esa señal? Tienen que saber, a cuanto más sepan, más probabilidades tienen de sacar un brevete, ¿no? Porque si uno es un conductor, tiene que saber, ¿no? Como conductor, leer y diferenciar las señales de tránsito. ¿Qué pasa si tú eres un chofer, por ejemplo, Alessandro, estás con tu carro manejando, y ves una señal que dice, curva peligrosa, ¿no? Y tú sigues yendo a toda velocidad, ¿qué pasa? Te puedes volcar. Entonces, uno como conductor tiene que saber, entender y leer esas señales de tránsito. Veamos. Las señales de tránsito no solo están ahí para restringir y alertar, también fueron diseñadas para darle la mayor cantidad de información posible al conductor y al viajero, ¿ok? O sea, mientras más información, mejor. Porque supongamos que el conductor está en una carretera súper larga de noche. Están de noche, ¿ok? Donde no se ve nada. Solamente se pueden ver las señales de tránsito. Entonces, hay señales en las noches, que se ven bien, ¿ok? Que te alertan y te dicen, zona de neblina, ¿no? Cuidado, se maneja despacio, porque más adelante hay mucha neblina y te puedes chocar. O te dice, cuidado, ¿no? Hay curvas peligrosas, maneja despacio, ¿no? Entonces, las señales dan mucha información al chofer, ¿ok? Ahora, supongamos que uno de ustedes va a viajar con su carro a un lugar que no conoce. En todo el camino, en el trayecto, hay señales que te indican cómo es el camino. ¿Qué te vas a encontrar? ¿Ok? Si hay muchas curvas, te indica si hay neblina, te indica si la pista es de un solo carril. Estas señales te van a ayudar, te van a dar información, ¿bien? Y bueno, ¿no? Para guiarse hacia su destino sin contratiempos y con la mayor seguridad posible. Esa es su esencia, prevenir y evitar. O sea, las señales de tránsito fueron hechas para prevenir y para evitar. No para después del accidente, pues, recién actual. No, para antes que suceda. No previene un accidente, evita un accidente, ¿ok? La palabra prevención significa, pues, ¿no? Anteponerse a, ¿no? Tomar medidas antes de que sucedan las cosas. Muy bien. Vamos. Clasificación, les decía, ¿no? Las señales de tránsito se clasifican en señales de información, señales de prevención, señales de reglamentación. ¿Bien? Y es el respeto a las señales de tránsito. ¿No? ¿No? Entonces, ahora, lo ideal, pues, en un mundo ideal sería de que todos respeten las señales de tránsito. Pero como sabemos, y como es el Perú, no todos respetan. Y no solamente los choferes, tampoco los peatones. Ustedes nunca han visto a personas cruzar por donde no deben cruzar, ¿no? Correr en el semáforo en verde como los carros están pasando. Lamentablemente pasa. Y por eso suceden los accidentes. ¿Bien? Hace dos años atrás, recuerdo, como una profesora del de Mérice, que ya no se encuentra, seguro los chicos la recuerdan quizás, ¿no? Ella cruzaba la pista y estaba en rojo para los carros, ¿no? Entonces, ella tenía que cruzar, porque los carros estaban en rojo, ¿no? Ella cruzaba. Y pasa que un carro no respetó, no vio la señal de tránsito y la arrolló, ¿no? Bueno, por suerte no fue nada grave. Fue algo súper, un golpe, una lesión no muy fuerte. Pero imagínense, ¿no? Cómo puede generar accidentes el hecho de que las personas no respeten las señales de tránsito. Puede generar accidentes muy desastrosos. Muy bien. Mire, hay señales de información. ¿Qué hacen las señales de información? Muy importantes, pues indican o marcan los sitios de interés, ¿no? O sea, son señales que te van a informar, te van a decir, oye, cuidado, ¿no? O te dicen, mira, ¿sabes qué? Por aquí cerca hay teléfono, por aquí cerca hay un grifo, por aquí cerca hay un pueblo. O sea, son señales que te van a dar información, ¿no? Por ejemplo, tengo una carretera en la nada y no sabes qué sigue. Te dice, a 50 kilómetros hay un grifo. A un kilómetro ahí está el pueblo tal. A la izquierda está tal pueblo. Entonces, así te van a dar información, ¿no? O de hospitales también, hoteles, etcétera, ¿no? Tienen forma rectangular de un rectángulo con colores y figuras diferentes que van de acuerdo a la información que suministra. Miren, vamos a ver aquí, por favor. Ah, importante. Las señales de información se caracterizan por tener de color fondo, bueno, de fondo de color verde, y las letras y símbolos de color blanco. Pero también hay de color azul, blanco. Es decir, que hay señales de todos los colores. Las señales de información se caracterizan por ser azules. Veamos aquí. Mire, aquí podemos tener señales de información, ¿no? Puesto sanitario, o sea, como cerca, servicio telefónico, por ahí cerca hay un teléfono, estaciones de servicio, o sea, donde pueden encontrar gasolina, ¿no? Hay una gomería que es para las llantas, ¿bien? Restaurante, servicios mecánicos. O sea, son señales que te van a informar, ¿ok? ¿Qué puedes encontrar más adelante, ¿no? También tenemos señales de prevención. En este tipo de señales tiene como finalidad el conductor del vehículo de la existencia de un peligro o situación poco común, ¿no? Las advertencias pueden ser permanentes o temporales. Así como les decía, no pueden decir, oye, cuidado que neblina, cuidado que hay zona de piedras, o cuidado que zona de ganadería puedes encontrar animales en la pista, etcétera, ¿no? Miren aquí. ¿Cómo pueden ser las señales? ¿Qué color? Amarillo. Si se dan cuenta aquí la forma de las señales es una forma de un rombo, ¿verdad? Y color amarillo. Recordemos que las señales anteriores, que las señales de información, son rectangulares, ¿ok? Y azules. Y las señales de prevención son en forma de rombo y amarillos, ¿ok? Miren, ahí nos indica, ¿no? Curva, una curva más pronunciada, una curva en forma de S, ¿no? Un camino serpentinoso, si es con muchas curvas. Hay una pendiente, cuidado que hay una bajadita, otra pendiente que hay una subidita, ¿no? El carril de lo que es ancho se va a encoger un poco más, cuidado. Entonces, así, se va indicando, ¿no? Ese tipo de cosas, recuerden, colores amarillos. Veamos. Señales de reglamentación, ¿verdad? Bueno, de reglas. Veamos. Tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre eso. O sea, te van a limitar. Te van a decir, oye, no se hace eso, cuidado, ¿ok? El no cumplimiento constituye una falta. Obviamente todo es una falta, ¿no? Veamos. Aquí, mira. Prohibido circular, o sea, por aquí no andes, ¿no? Prohibido, este, las motos, ¿no? Dice, no gires a la izquierda, más que nada para los carros, ¿no? Aquí no se gira. No des una vuelta en U, ¿ok? No te adelantes con tu carro, ¿no? No toques tu bocina, no das ruedos molestos, no des estaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así, se dan cuenta la forma como va a cambiar de acuerdo a la finalidad que tiene. Cuando es de prevención, cuando es de reglamentación, etcétera, tiene una forma y un color diferente, ¿bien? Bueno, eso fue la clase de chicos y espero que les haya gustado. Y espero que les haya servido de mucho, ¿bien? Ya nos estaremos viendo el día viernes en la clase. ¿Bien? Llevan, no se olviden de ver el video bien, repasar, recordar y nos vemos en la siguiente clase. Un beso y que Dios me los bendiga un montón. Bye.